Hola, bienvenidos a mis Top 5. En este pequeño programa de Top 5 quiero hacerles oír de mis cinco cosas favoritas. A veces voy a hablar de arte, de un artista, de una arquitectura o de otras cosas y van a ser cinco de esas cosas que me encantan, no necesariamente tienen un orden de como me encantan. Son sólo cinco de esas obras de arte o de esas cosas que realmente son para mí especiales. Estas son mis Top 5 del artista plástico y muy querido amigo Marcos Castillo. Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Número 1 Espero que hayan disfrutado de estas cinco piezas increíbles de marco y los invito de nuevo a que se conecten a mi canal por youtube Ela Fontanal Cisneros o a través de mi página web ElaCisneros.com Los espero. Suscríbete.